Hola, bienvenidos a Carito Fajardo Pérez, el canal del Arte Country en YouTube. Hoy les vengo a enseñar una manualidad súper linda y súper práctica. Es una bandeja unipersonal decorada con lámina aguadas y resinada. A continuación les voy a mostrar los materiales y el paso a paso de esta bonita manualidad. Espero sea de su agrado y se queden hasta el final. Los materiales que vamos a utilizar para esta bandeja son el proyecto en MDF, listo, cortado. Estas bandejas se pueden mandar a hacer o ya se consiguen hechas. En este caso es una bandeja de 12 milímetros de grosor para que nos pueda dar el hundimiento que ustedes ven tanto para el bocillo como para el plato. Entonces esta bandeja ya viene lista, ya está preparada para empezarla a trabajar. Para la decoración de esta bandeja vamos a utilizar lámina. Esta lámina es una lámina autoadhesiva en un papel propalcote que es resistente a la resina y a cualquier otro químico que le podamos colocar a la bandeja para protegerla. Entonces ustedes se dan cuenta que la parte que voy a poner en donde va el bocillo es la mitad del mandala que tengo para decorar la parte inferior donde va a ir como el platico. Esto digamos que va a ser la decoración que vamos a utilizar. También voy a utilizar la lija 280 y la lija 400. Vamos a utilizar el sellador lijable para los bordes de la bandeja. Ustedes saben que por donde pasa la caladora debemos aplicar sellador y luego lijar. Entonces sellador lijable es importante siempre tenerlo. Vamos a utilizar base plastificante y vamos a utilizar un barniz brillante para también darle protección y acabado a nuestra bandeja. Bueno, para trabajar nuestra bandeja también vamos a utilizar acrílicos. En este caso voy a utilizar un blanco, voy a utilizar un verde muy claro, un verde pastel, un lila o madonna y un rosadito muy claro para esta bandeja. Esa va a ser la base de nuestra bandeja. Vamos a utilizar pinceles planos y angulares, un plano 10, un plano 8, un angular 4 y en este caso una brochita para sacudir el polvillo. También voy a utilizar un pincel que solo y exclusivamente va a ser para la aplicación de la base plastificante y el barniz. Este pincel debe ser de esta manera porque si lo utilizamos con pintura nos puede manchar la pieza. Entonces debe ser un pincel que solo utilicemos para esto. Para la aplicación del sellador lijable debemos utilizar un pincel viejo que ya no estemos utilizando. Puede ser de cerda suave o de cerda dura, pero que ya esté dañado. Con este pincel vamos a aplicar por los bordes nuestro sellador lijable. Vamos a aplicar, a hacer una buena aplicación de sellador lijable por todos los bordes. Recuerden siempre que esta es la preparación de la madera en el canal. El primer video que ustedes encuentran va a ser como preparamos la madera para cualquier proyecto. Les recomiendo por favor ver este video para que ustedes entiendan todo el proceso. Aquí están viendo como aplico por los bordes básicamente. Por los bordes internos de la bandeja debo aplicar tanto donde va el pocillo como donde va a ir el plato. O sea, en la parte más amplia, el unimiento más amplio, debo aplicar por todos los bordes el sellador y dejar secar muy bien para luego lijar con lija 280, posterior con lija 400. Recuerden que voy a hacer un lijado suave. No debe ser un lijado demasiado fuerte porque el sellador la verdad lo que hace es suavizar muchísimo la madera y tapar el porno. Debo hacer un lijado muy suave. Como ustedes se dan cuenta prácticamente es pasar la lija de lado a lado. Esto lo debo hacer por todo el contorno. Y luego con esta brochita quito el exceso de polvillo que queda y paso la lija 400 para terminar de lijar y dejar nuestra pieza lista absolutamente para empezarla a trabajar. Recuerden lijar las partes internas de la bandeja. Con el pincel angular, para más facilidad, voy a empezar a aplicar la base de nuestra bandeja que debe ir de blanco. Vamos a aplicar blanco. Entonces, humedecí el pincel, lo descargo un poquito, vengo a mi paleta, cojo blanco y empiezo a aplicar. Recuerden que la punta del pincel va a ir por el borde interno de la bandeja. Esto nos ayuda a darle la forma. Recuerden que esto es una forma como redondita. Entonces, con este pincel puedo fácilmente dar la forma y pasar por el borde. ¿Verdad? Porque recuerden que esta es la parte interna. El borde externo va a ir de otro color. Entonces, aquí les quiero mostrar cómo le voy dando forma, ¿cierto? A ese borde como redondeado que tiene nuestra bandeja, fácilmente con el pincel angular. La punta más larga va a ir pasando por el borde de la bandeja. Y luego, muevo mi mano fácilmente. Miren cómo hago acá un poquito de presión. Y él me va soltando la pintura. Miren la facilidad con que el pincel va y suelta la pintura. Vuelvo y bajo. Y luego lo que hago es, básicamente, hacer todos los bordes y rellenar. ¿Verdad? Más fácil ya después rellenar de blanco. Esto lo debemos hacer en esta parte inferior de la bandeja. Y en la parte donde está redondo, que es donde va a ir nuestro pocillo. Debe ir completamente pintado de blanco. Luego de haber pintado nuestra bandeja. Una con, por lo menos, dos o tres capas de blanco dejando secar entre capa y capa y lijando con la lija 400. En este paso traigo un poquito avanzado la parte de la aguada que es con lo que vamos a decorar la bandeja. Pero les dejé la mitad de la bandeja para explicarles cómo vamos a proceder a hacer la aguada. Cómo la vamos a trabajar. Vamos a trabajar la aguada con tres colores. El verde pastel, el rosado pastel. O sea, son colores muy claros. Y un lila o un madona. Ese es un lila, es un color muy clarito. Entonces vamos a proceder a mirar que aquí por detrás yo ya traigo también pintada la bandeja del color que debe quedar la base. La parte externa. Todo lo que va a ir adentro va con blanco y aguadas. Pero lo que va por fuera es todo este borde que les estoy mostrando va a ir en el mismo color que está pintada por detrás. Ese paso lo traje adelantado. Pero es un paso que se hace exactamente igual. Se aplican dos o tres capas dejando secar entre capa y capa. Y se lija para que nos quede muy suave. Entonces ahora vamos a proceder a hacer la aguada para que ustedes aprendan a hacer esta técnica que es muy muy fácil. ¿Qué voy a hacer? Voy a colocar punticos de pintura. No hay necesidad de aplicar montones. Los tres colores que voy a utilizar voy a aplicar un poquitico de cada uno. Es una gota prácticamente lo que utilizo. De cada uno para hacer la aguada. Y procedo a trabajar esta técnica. Necesito un poco de agua limpia. Absolutamente limpia. El agua no puede estar sucia. Debe ser agua limpia. Como si fuera yo a hacer sombras o a hacer flotados. Exactamente lo mismo. Voy a utilizar el agua limpia. En un frasquito de vidrio o en un vaso desechable. Como lo quiera. Y los tres colores con los que voy a trabajar la aguada. Si ustedes se dan cuenta son tres colores pasteles. Voy a utilizar un pincel angular. El cual voy a mojar. Y voy a empezar a colocar aguada la pintura. Miren. Yo agüe la pintura. ¿Cierto? Agua. Puse agüita en la mitad. Cogí un poquito con la punta. Y empecé a dejar la pintura muy aguada. Empiezo a dar ciertas pinceladas sin ninguna forma en específico. Pinceladas sueltas. Pinceladas al azar. ¿Sí? Voy dejando más aguado. Si yo quiero que me quede mucho más clarito. Le echo más agua. Y empiezo a colocar muy suelta la pincelada. Es decir, yo voy colocando el pincel en forma irregular. No estoy colocando el pincel de ninguna forma organizada. Si ustedes se dan cuenta son golpecitos. Con la pintura bastante aguada. Ahora voy a hacer lo mismo con el rosado. Lo unto. Y me voy. Y empiezo sobre las aguadas que ya había colocado. Vuelvo a aplicar también un poco de color rosado. Si lo quiero un poquito más oscuro. Pues aplico un poquito más. Y con la misma técnica que hice la anterior. Son golpecitos. Y estoy aplicando los colores sin ninguna forma. Digamos estéticamente hablando. No van en orden. Sino simplemente empiezo a dar golpes. Miren como yo coloco acá el borde del pincel para que me dé la forma. Por el puro borde. Recuerden que esto es redondito. Entonces el pincel angular se me presta la punta para hacer esto. Ahora me falta un color ¿verdad? Ya apliqué rosado. Apliqué lila. Ahora voy a aplicar este verde que es un verde pastel. Exactamente en la misma condición. Le aplico agua. No lo voy a descargar. Sino lo dejo así húmedo. Y vengo a la bandeja. Sobre el blanco. Hago la aplicación. Aquí les estoy mostrando de cerca. Como se ve el proceso de la aguada. Y esto es lo mismo que ya tengo de la mitad de la bandeja hacia arriba. Y en la parte donde va a ir el pocito. ¿Sí? Les traje adelantado ese paso. Pero ustedes pueden ver perfectamente como se elabora la aguada. Es una técnica muy sencilla. Muy fácil de hacer. Y solamente necesito aguar un poquito la pintura. Y con este pincel angular. Dar los golpecitos. En forma irregular. Para que se me forme la aguada. Es una cosa parecida también a la acuarela. Cuando yo le agrego agua a la pintura. Es como si estuviera trabajando un poco las acuarelas. Lo que llaman las acuarelas. Pero en este caso esto se llama aguadas. Y es una técnica muy fácil. Para hacer básicamente texturas. Para que nos sirven para decorar. Entonces después de que yo haga esta decoración completa. Lo que voy a hacer. Es dejar secar. Muy bien. ¿Cierto? Para luego proceder a pegar mi mandala. Para el resto de la decoración. Luego de haber elaborado las acuadas. Tanto arriba como abajo. Vamos a pintar el borde. El borde acuérdense que lo vamos a pintar de un color lila. ¿Verdad? El mismo color que utilicé para pintar. La parte de debajo de la bandeja que ya les había mostrado. Aquí básicamente utilizo. Puede ser el mismo pincel angular que venía utilizando para las acuadas. Porque necesito pintar por dentro. Entonces la punta del pincel me facilita la tarea. De pintar básicamente la base en esos bordes. Para que no se me vaya a pasar. Entonces lo que hago es cargar el pincel. Y empezar a pintar todo el borde de nuestra bandeja. De este color lila. Recuerden que debe ir por lo menos dos o tres capas. Dependiendo de que tanto el acrílico me tape la madera. Me quede muy bien tapada la madera. Que no se vaya a ver color madera por ningún lado. Entonces aplico. Dejo secar. Lijo suavemente. Vuelvo y aplico. Y si es necesaria una tercera capa. Una tercera capa. Habiendo aplicado nuestra primera capa. Procedo a aplicar pistola de calor. O si no tengo pistola de calor. Puedo hacerlo con un secador de pelo. Pues para acelerar el proceso de secado. Esto debe secar muy bien. Como les dije debemos hacer pasar la lija. Digamos después de este proceso. Y volver a pasar una capa de acrílico más. Y si es necesario una tercera capa. Procedo a pintar los bordes internos con el pincel angular. Quiero que se fijen que con el pincel angular es muy fácil llegar a estos sitios. Porque el pincel es biselado. Entonces la parte más larga del pincel debe ir al borde. Pues ustedes se están fijando acá. Yo estoy tratando de mostrarles de la mejor forma. Como paso el pincel. El borde del pincel más largo. O sea la parte biselada. La parte más larga del pincel. Miren como va adentro. Y me forma perfectamente la línea. Entonces me va a dar. Recuerden que esto pues es un círculo. Y tengo que hacerlo exactamente por el borde. Miren. Hago un poquito de presión. Y el borde del pincel me llena perfectamente. Y me va a quedar. Me va a empatar divinamente. Con la decoración que ya tengo hecha. Que recuerden que son las aguadas. Y esto mismo lo vamos a hacer en la parte de abajo de la bandeja. O sea la parte donde va a ir el plato. Digámoslo así. Esto donde estoy pintando va a ir el pocillo. La parte de abajo es donde va a ir el plato. Se va a hacer exactamente el mismo procedimiento. Con el pincel angular. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Paso a mostrarles que vamos a hacer una sombra. Un flotado. Con el mismo color que estoy utilizando para la base. Me voy por todo el borde con el pincel angular. Haciendo un pequeño flotado. Para resaltar un poquito el borde que tenemos de la aguada. Ese flotado lo vamos a hacer tanto arriba como abajo. Y la idea del flotado es básicamente resaltar un poquito más. El tema del texturizado que ya elaboramos con aguadas. Después de haber elaborado con la técnica de flotado todo el borde. Vamos a proceder a pegar nuestro mandala. Estos mandalas como les dije yo los mando a imprimir en un papel propalcote. Es un papel grueso y además de eso es un autoadhesivo. Es decir que yo quito el papel de debajo y puedo pegar sin ningún problema la mandala a la madera. Va a pegar muy bien. ¿Qué voy a utilizar? Aquí voy a utilizar para levantar ese papel con mucho cuidado un alfiler. Porque la cabecita o la puntica del alfiler me levanta fácilmente el papel. Este papel es un poquito a veces complicado de sacar. Lo que tenemos que hacer es levantar una puntica con cuidadito. Buscarle la forma de levantar una punta. Tan pronto levantamos la punta ya podemos proceder a alar un poco. Para poder pegar nuestro mandala. Es un poquito tedioso pero cuando ya ustedes levantan la punta. Aquí yo ya levanté la punta. Miren ya bajo el papel. Lo bajo. Miren ya lo voy despegando. Y lo que hago es jalarlo. Como esto es redondo pues no tiene digamos una posición exacta. Como lo voy a colocar. Por cualquier lado que lo coloque me queda bien. Pero si pues debo tener un poquito de tacto al colocarlo. Más o menos hacer que me quede equidistante en todos los espacios. Muy 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 fácil que si uno lo suelta vuelve y se pega el papel. Miren vuelvo y lo bajo con cuidado. Pero si lo suelta uno y se le va el papel vuelve y se pega. Pero ya es más fácil de despegar. Aquí yo básicamente a ojo más o menos cuadré. Que me quedara de todos los cuatro lados equidistante. Cierto que me quedara en la mitad. Con el dedo empiezo a hacer presión. Voy bajando el papel que está por debajo del pegante. Empiezo a hacer presión suavemente. Hay que hacerle presión suavecito. Y voy a pegar el mandala. De la misma forma que pegué el mandala en el centro. Voy a pegar el mandala en la parte superior. Donde va a ir el pocillo. Lo levanto exactamente igual. Con la puntita de un alfiler levanto el pegante. O la parte que viene protegiendo el pegante. Y procedo a pegarlo. Esta figurita es un hexágono que saqué exactamente de la mitad del mandala. Si ustedes se fijan es exactamente la misma figura. Lo que hago es lo que les dije con el alfiler. Levantar el papel con mucho cuidado. Levantarlo. Y proceder a pegarlo. Entonces aquí yo ya pego lo mismo. Trato de tener más o menos un centro. Para que me quede equidistante. Y levanto con mucho cuidado. Pego el papel. Le hago presión con la yema del dedo. Y queda lista nuestra bandeja. Digamos con la decoración principal. Después de haber pegado muy bien. Vamos a proceder a picar la base plastificante. La base plastificante lo que hace es protegerme. Un poco del agua. Recuerden que esto es madera. Es MDF. Y si le cae agua y no está protegida. La madera se daña muy fácilmente. Pero la madera desde que esté protegida. Tiene una duración muy larga. Utilizo el pincel que les dije que tenía que ser nuevo. Que no debería utilizarse. Sino solo para esto. Y les expliqué el por qué. Aplico un poco de base plastificante. Sin necesidad de que sea exagerado. Y me voy por toda la superficie. Aplicando suavemente base. Incluyendo que me tape. En este caso. La lámina. Yo voy a resinar esta bandeja. Y ustedes la vieron al principio del video. Del tutorial. Está ya resinada. Pero es importante proteger. Antes de resinar. Proteger con base plastificante. Nuestra bandeja. No hay necesidad de aplicar cantidades grandes. Solamente un poquito. Y la arrastramos muy bien. Por toda la base. Por todo el borde. Y por toda la bandeja. Esta base plastificante. Debe aplicarse por toda la bandeja. Y la arrastramos. Y la arrastramos muy bien. Y la arrastramos muy bien. Y ya está. Bueno, aquí está la bandeja después de haber aplicado tres capas de base plastificante, dejando secar previamente entre capa y capa. Debemos dejar secar aproximadamente 10 minutos entre capa y capa. Y por último, aplicaremos la resina. En este tutorial no voy a proceder a aplicar resina, porque ya lo he hecho en otros tutoriales. Pero quería mostrarles cómo debe quedar la bandeja al final, ya con la base plastificante. Después les mostraré, como lo hice al principio del tutorial, la bandeja resinada. Bueno, aquí te estoy mostrando una bandeja decorada con servilleta y resinada. También te muestro una bandeja decorada con lámina, ponceado y resinada. Espero que te haya gustado este tutorial. Si te gustó, por favor, suscríbete a mi canal. Dale click a la campanita para que no te pierdas los videos de cada ocho días. Y te espero en un próximo tutorial.